...me llamo Maribel Yiteras, soy la coordinadora de la Escuela Municipal de Música... ...dependiente del Ayuntamiento de Pinto. Nos dedicamos a la formación musical a aficionados con un alumnado muy variado en edad... ...y a partir de los tres años. En este edificio se desarrollan actividades musicales... ...y hemos detectado la necesidad de un acondicionamiento acústico... ...para poder disfrutar de la música dentro de un entorno de silencio. Mi nombre es Sergio Rodríguez y soy ingeniero acústico. Se realizaron las mediciones de tiempo de reverberación... ...dando como resultado unos valores muy elevados... ...por lo que interferían en la inteligencia de la palabra... ...y en la concentración de los alumnos. Tras haber instalado paneles absorbentes... ...se ha reducido el tiempo de reverberación... ...mejorando así la calidad acústica de las salas... ...y mejorando por supuesto la experiencia de alumnos, padres y profesores. El año pasado hicimos una actividad en el hall y en la sala de espera... ...y bueno, era muy muy difícil hacerla... ...porque el volumen de resonancia que se creaba era tal... ...que si no estaba todo el mundo absolutamente callado... ...era imposible ni siquiera explicar o presentar lo que se iba a hacer. Y hoy lo hemos hecho sin preparación... ...sin hablar con nadie, sin pedir silencio... ...a pesar de que había niños que entraban y salían... ...a pesar de que en la sala de espera había gente hablando... ...mientras hacemos la actividad y la hemos podido hacer con normalidad. ¡Aplausos! 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 Así como en la mayor fluidez en comunicación que podemos tener en el hall de entrada.